¡Buenos días mis bellas y mis guapos! Feliz lunes, febrero 4. Espero que se le hayan pasado de lo más padre, padre, padre el fin de semana. Nosotros sí hubo unas temperaturas súper hermosas que de verdad las pudimos disfrutar, gracias a Dios. Bueno, pues me he perdido estos días y es por la razón de la tormenta. La verdad no les podía bloguear nada, no tenían nada. Igual chiquitín se había ido a trabajar a Ohio, se fue el lunes en la noche muchachas y no regresó hasta el sábado en la noche. Entonces desde lunes hasta el sábado la verdad tuvimos que quedarnos adentro sin hacer nada. Las tormentas, ustedes ya las conocen, estaban horrendas. Y el sábado que llegó sacó a las niñas, a las niñas, sacó a los niños a pasear un ratito. Y después de allí regresaron noche y bueno ya regresaron a la escuela por fin los niños. Después de una semanita completa, completa. Estaban felices y estaban encantados. La verdad que a ellos les gusta bastante la escuela. Bueno a Natalie, Natalie como que se aburre más en la casa y Ivancito no, Ivancito él quería que fueran otras vacaciones. Y Gael, déjenme contarles que le digo, papi ya te tienes que dormir anoche, ¿no? Le digo, papi ya te tienes que dormir porque mañana vas a la escuela. Papi, has estado siete días sin ir a la escuela. Siete días. Y le hace, ¿qué? Solo se sintió como dos días, mami. Y yo, oh my god, este niño de verdad no, no, a él no le gusta así. Él no quiere salir a ninguna parte, entonces, pero sí muchachas, ese ha sido mi fin de semana. Mi semana, disculpen mucho que las he abandonado, yo no he querido muchachas, pero pues tenía. Hoy comienzo mi dieta. Van a decir, ay marito, siempre ando diciendo que comienzas tu dieta y nunca la tienes. La verdad, no, no la, siempre quería comenzarla, pero nunca tenía como un, una razón. O sea, uno tiene que tener una motivación, una razón por qué estás trabajando tan fuerte en tu comida y en tu ejercicio. Y la verdad, nomás, nomás, yo soy de las personas, yo dije, voy a hacer ejercicio en mi casa. Y las que ustedes saben, tengo una máquina abajo y pues una, una, como bicicleta y tengo unas pesas y puedo hacer si quiero. Muchachos, lo traté por dos días, tres días y la verdad, fue fatal. A mí no me gusta hacer ejercicio en casa. Me da como, no sé cómo. No me gusta hacer ejercicio en la casa. O sea, una, no me enfoco muy bien en lo que estoy haciendo. Dos, me canso demasiado, no sé por qué. Tres, digo, si en el gym hago una hora en la caminadora, bueno, en mi casa nada más estoy haciendo 20, 25 minutos porque ya quiero apurarme a ir a limpiar. O sea, constantemente si estoy en la casa estoy pensando, tengo que limpiar, tengo que limpiar, tengo que limpiar. Y dejo de hacer mi ejercicio y me voy a limpiar, muchachas, que es súper mal. Hay mucha gente que le gusta, la verdad que sí les gusta hacer ejercicio en su casa. Y qué padre, a mí me hubiera gustado porque el gym donde voy sí está como a 10, 15 minutos de mi casa. Entonces sí, sí es un gasto de tiempo, esos 10, 15 minutos pudiera estar haciendo algo más. Pero la verdad que no me gusta, yo amo mi sauna, adoro el sauna. Y después de hacer ejercicio me gusta ir al sauna. Entonces, y no, esa es otra de las razones porque me voy al gym. Y bueno, no sé, muchachas, a mí me encanta ir al gym, me encanta el gym. Me enfoco en comer saludable una vez que voy al gym. Yo no puedo hacer nada más dietas, muchachas. Yo no puedo nada más ir a hacer dieta sin hacer ejercicio. Eso no trabaja para mí, yo no soy de esas personas. La verdad, lo admito, yo necesito que hacer ejercicio para poderme meter al 100% a la dieta. Hoy empiezo a tomar mi galón. Miren lo lindo que me compré. Me compré un de este, además que viene aquí al dólar porque no tengo un candado para el locker del gym. Entonces, pero miren, miren qué belleza. Me compré este hace como tres semanas, creo. Y está grande y son 300, 3000 miligramos. ¿Sí se dice miligramos? Sí, ¿no? ¿MLs? Sí, 3000 ml. Que yo creo que es equivalente a un galón y medio. A un galón. No sé la verdad. Pero está grandísimo. Creo que es un galón. Creo que está grandísimo. Lo llené, lo metí al refri y tengo mi agua súper, súper, súper friecita. Igual, muchachas. Si yo no hago ejercicio, no me da sed. Y si no me da sed, muchachas, pues no tomo agua. Entonces, este, pero eso es lo que voy a hacer, muchachos. Bueno, voy a bajar al dólar a comprar un candado para el locker. Porque, pues, voy a llevar mi bolsa. Y usualmente nunca bajaba mi bolsa. Pero esta vez quiero llevar mi cámara. Y, pues, obvio, quiero tener con qué asegurar mi locker. Bueno, chicas, las dejo porque ya estoy hablando mucho. Y ya son 5 o 6 minutos que me perdí. Ya abrieron el dólar. Entonces, las veo al ratito, muchachos. Las quiero mucho. Chicas, acabo de bajarme. Voy al gym. Ay, muchachas, tengo miedo porque tengo mucho que no vengo. Y la verdad que no me gusta que la gente me voltee a ver cómo. ¿Por qué no venís? ¿Por qué has perdido tanto tiempo? No me gusta eso. Pero aquí estoy, muchachas. Ya metiéndome aquí al YMCA. A ver cómo nos va, muchachas. Estamos de regreso. Pues ya estamos saliendo de aquí, muchachas. ¿Y qué creen? Ya mero me acabó mi agua. Es todo un galón. A ver quién me está hablando. Creo que es el mecánico. Ahorita le hablo. Pero sí, ya terminé, muchachas. El número, el día 1. Lo que voy a hacer ahorita es de que voy a ir por mi mamá ahorita. Para que vayamos a comprar, pues, pechuga de pollo. Y vayamos a... Ay, miren qué sudaba esto. Pechuga de pollo. Y vayamos a comprar como para nuestros licuados. Porque ya no tenemos... Creo que ya no tenemos espinacas. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Discúlpenme que me ven toda pinche sudorosa. Pero es que hoy sí le metí duro, muchachas. Si hoy no le metía duro, muchachas, yo no le iba a meter duro todos los días. Entonces, perdónenme si me ven así. Toda roja y toda así. Siempre me pongo como jitomate. Pero bueno, muchachas. Las dejo. Que voy por mi mamá. Déjalo que se siente allí. Que Natalie le está ayudando su hermanito a hacer la tarea. Mádele un saludo a tu amiguito. Jojo Música 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 Pues bueno muchacha, buenos días, buenos días, muchachas y muchachos, chicas y chicos, buenos días, feliz martes, es mi segundo día estando aquí, y bueno pues hay que echarle, hay que echarle muchas, 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 muchas ganas a este porque o el día de hoy muchachas, déjeme contarle, ayer vine al gym, ayer vine al gym muchachas y que creen, hoy, todo el día ayer, después del gym, en la tarde estaba con unos dolores horribles, horribles de piernas que ni siquiera me podía mover, y en la mañana también estaba con mucho dolor, pero dije tengo que hacerlo, tengo que venir porque si yo falto un día por excusas, ya no voy a seguir viniendo, entonces le dije a mi esposo, como tengo una cita el día de hoy, a que me van a hacer un ultrasonido para la tiroides, entonces, y mi cita es a las 11, entonces le dije, sabes que por favor, hazme favor de ayudarme a llevar a los niños a la escuela, para que yo me pueda venir más temprano al gym, so dijo, si, si, nada más, déjale los, los lunches listos a los niños, y pues te vas, y yo lo llevo a los niños, terminé de hacer el lunche, le dejé los lunches, le di un besito que, a mis niños, y me vine al gym, vamos a ver cómo nos va el día de hoy muchachas, porque de verdad, que me sentí la, la macha, y me subí en las, en las escaleras que estaban fatales, 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 y vamos a ver cómo nos va, mis bellas, terminé de hacer mi hora en la caminadora, hice una hora de cardio, hoy, hoy no me subí a las escaleras, nada más me subí a la caminadora, o sea, corrí, hice 3 millas y media, y este, les quería enseñar que este es el que yo compré, ya les había enseñado, pero esta vez muchachas, les agregué, le agregué pepinos, pepinos a mi agua, y le da un sabor súper riquísimo, súper, ayer ya no les mostré, pero me terminé toda mi agua, ayer, como eso de las 7 de la tarde, ya había terminado mi galón, pero ahorita, estoy más lenta, les voy a enseñar mi favorito lugar de todo el gym, ahí están los baños, esta es la entrada, acá tienen otro, otros baños, aquí están los, los bañarios, showers, y por allá entras para ir a la alberca, están los lockers, y hay más lockers aquí, más, y allá arriba, allá también hay muchos lockers, pero no sé por qué dicen que nada más tiene que tener 18 años, no lo sé, y, bueno, aquí está el sauna, es pequeño, pero me encanta, me encanta, muchachas, después de hacer mi ejercicio, me encanta meterme aquí, me encanta meterme aquí después de que hago mi ejercicio, porque me relajo, pero bueno, voy a sacar mi cámara, porque si no, se me va a calentar, chicas, las veo al ratito, una vez que me vaya a la casa, me tenga que bañar, me arreglo, porque tengo una cita con el, no sé cómo se dice, pero me van a hacer un ultrasonido, ok, bye, ya mis bellas, este, estoy aquí en el doctor, esperando subirme al elevador, ¿qué creen? que voy súper tarde, súper tarde, no sé cómo es que voy tan tarde, pero, voy tardísimo, mi cita es a las once y media, ya son las once y media, y la razón es porque el parqueadero, no encontraba parqueadero, y me tuve que subir hasta el quinto piso, ahora parqueadero, muchachos, pero bueno, les bloqueo más el ratito, ¿sí muchachas? Muy hermosas, aquí es el hospital donde voy yo, y aquí mismo, no sé si pueden ver, por aquí mismo, está el hospital de cáncer, a ver si se puede ver por acá, está muy hermoso, es nuevo, no me, no me, miren, este es el hospital, y este es el hospital de cáncer, y este es el hospital original, que es de emergencias, está muy bonito, ¿verdad? Y allá, muchachos, donde ven allá, 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 es la capital, eso sí está padre, ¿no, muchachos? Así es, bueno, ya nos vamos, muchachos, quería decirles, me parqué, no sé qué me pasa aquí, es un tiempo, me parqué, y no era aquí, era en el otro hospital, entonces me tuve que subir, por el elevador, y luego, tuve que pasar todo, una, el, el, el puente, para llegar a donde tenía que estar, ustedes creen, y miren mis bellas, le compré, a mi, este me lo compré, la primera vez que lo pruebo, y la verdad que sí está bien rico, Karen me, me, me dijo cómo pedirlo, porque la verdad, como yo no tomo café, muchachos, yo no sé, y le traje este a mi mamá, ella quería un, un frappuccino, entonces le traje esto, y que creen, compré estos vasitos, que son, son como de plástico, son reusables, dicen que los puedes usar otra vez, y también las compré, muchacha, para que, y disculpen mis uñas, no, no tengo uñas, pero, it's okay, este, también los compré, muchachas, para que aquí nos tomemos, nuestro jugo verde, ya que, nos la estamos tomando, todos los días, yo sé que no es lo más saludable, muchachos, como les decía, yo sé que no es lo más saludable, ahorita, pero, que les voy a decir, acabo de llegar aquí a la casa, y, y bueno, como les estaba diciendo, yo sé que no es lo más saludable, pero, está riquísimo, yo nunca, como les digo, yo nunca, nunca, nunca lo había probado, porque a mí no me gusta el café, no, no, la verdad, aparte que ni siquiera sé, van a decir que ignorante, Mari, pero la verdad que, como no me gusta el café, ni así nada, ni frío, ni caliente, pues, no me aprendo las, las palabras, y creo que no es, small, medium, y large, no es chico, mediano, grande, creo que van por 20, grande, o, no sé cómo, o tall, no sé, entonces, este, le digo, saliendo de ahí del hospital, ahí en el lobby, está un, ahí está un, un Starbucks, se me antojó un café, y le dije a mi hermana, yo la estoy texteando, Karen, a ella le encanta el Starbucks, entonces le digo, Karen, dime cómo, cómo lo pido, cómo lo pido, porque la verdad, no sé, no sé, y, y me dijo, ella fue la que me recomendó, de este pink, drink, pink drink, y me dijo que estaba muy rico, entonces lo pedí, pero no me contestó, cuando le dije, cómo lo pido, grande, chico, cómo, cómo se dice, porque yo sé que se dicen diferentes, y no me contestó la pinche, ¿por qué no me contestaste, Karen? Ahí me aventé yo, ahí me aventé, dije, ay, voy a preguntar, voy a preguntar, y pues ya pregunté, y, no me da vergüenza, no me da vergüenza, porque la verdad, es algo que, eh, que no, no es, no es mi culpa, o sea, no, no me gusta tomar café, la verdad, lo pedí, ni siquiera sabía, qué iba a hacer, pero siempre, yo sé que a mi hermana, le gusta, Starbucks, o yo sé que, me estaba dando un buen, buen drink, pero la verdad que, sí me gustó bastante, muchachos, sí está como, como muy dulce, la verdad, sí está dulce, pero sí está muy rico, la verdad que sí está rico, este no lo he probado, porque es de mi mamá, lo probaré, está dormida, le dije, tráeme, me dijo, le llamé, le dije, ma, ¿quieres un café? y me dijo, sí, tráeme un café, y le digo, frío, caliente, frío, pero vamos a probarlo, ¿ok? Sorry mamá, ay no, ay no, este, te lleva a las nubes, está riquísimo, riquísimo, pero bueno chicas, las dejó, sí, échale jam, Natalie le está haciendo unas tostadas a su papá, porque me dijo que ya, dijo ya enseñale a que me sirva también de comer, ya tiene 11 años, so ya, más, échale más, sí, échale más a ese, Natalie, no, 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 Iván, pero no hay aguacate, ¿eh? Ah, sí, como no, ahorita voy a ir, pero corriendo, ¿qué haces de estos mamá? Oh, calentar tus poquitos, fríos, fríos, no te empaches, ¿no? No, 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 eso le trae otro jamonato, papá, solo para decirles que Natalie fue al baño y no se lavó las manos, ¿qué? Oh, sí, cinco poquitos, ¡ah! ¡China! ¡Es Gachina! De esa voz, tienes que lavar las manos, espero que papá no te escuche, no entienda, que le acabas de hacer sus tostadas con las manos, con China. ¡Oh, my God, Natalie! Mucho. Arroz, y pollito, chicken, échale más, Natalie, Natalie, no, oh, ¿qué? Como, como, agárrala bien, ¿eh? Como alrededor, ahora échale poquita sal, y ya. Gracias, hija, gracias, hija, gracias, hija, ¿quiere de camarón? Si quieres una de camarón, ¿también iba? Ok, ese es, ese es los camarones. ¿Qué? No, 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 pero primero va a comer. No, pero primero va a comer. Primero van a comer. A Ivancito le encanta el arroz con frijoles, mixtearlo, ¿verdad que sí, Ivancito? El arroz solo no le gusta, pero cuando tiene frijoles lo mistea. Y miren cómo lo hizo Iván, Iván lo hizo. ¿Y lo puedes hacer de nuevo o no? No, ¿verdad? ¿Te va a tomar tiempo? Es que no es como los otros. El otro que son cuatro, ¿verdad? Son de cuatro, ¿verdad el otro? Sí, son de cuatro. Y este es de nueve. Bueno, son nueve cuadritos. Y lo logró. Él, cuando se propone hacer algo, ¿lo logra, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? Es que el pobre se le da comezón porque se quita la playera. Ya, ya te rasqué. Y ahora coma. ¡Uy, bolsito! ¿Ya? ¿Bien lavaditos? Que gracias, mi amor. Gracias, baby. Hola, machicas. Gael quiere comer otra vez. Cuando acaba de comer, llegó y me dijo, mam, dame algo de comer que no he comido. Y le digo, Gael, acabas de comer arroz con frijoles. Y dice que no. Gael, eso, quiso que le sea. Y se los come todos, noches. Le supe comeloncito, ¿verdad? Gael, ¿eres un tragón? Sí. Un tragón. Un eater. ¿Sí? Charlie, bit me. ¡Cállate! ¡Cállate! Oye, oiga, muchachos, ¿cuántos de ustedes creen? ¿Cuántos de ustedes creen? Díganme señales, muchachos, como cuando le agarro el pelo, se parece a mí. You look like me. Cuando le agarro el pelo, muchachos, no quiere. Que estoy tan gacha que no se quiere parecer a mí. ¡Mande! ¿A dónde vas? ¿Vas a ir aquí? Oh. Ah, pero les estaba contando, muchachos, que... Les estaba contando que... Ay. He ido... Ayer lunes y hoy martes empecé a ir al gym. ¿Ok? Miren, yo lo traté de hacer, ya les había explicado que yo traté de hacerlo aquí en la casa y nomás no puedo. Nomás no puedo. Yo quisiera ser a esas personas que les gusta. A mi hermana sí le gusta hacer ejercicio en su casa. A mí no me gusta. A mí no me gusta. No me gusta. No sé, como que me siento como sofocada, como que... No me gusta hacer ejercicio sola. No sé. O sea, sí me contradigo porque no me gusta estar haciendo ejercicio sola, pero cuando estoy en el gym no me gusta platicar con nadie porque yo veo a personas como cuando van con la amiga, o sea, están al lado de cada una, están en la caminadora, pero están plática y plática. A mí no me gusta hacer eso. A mí me gusta ponerme mis headphones y meterme en zona, en zona de verdad. No me gusta. Pero bueno, regresando a lo que les estaba contando, he tenido tanto dolor, muchachas. Ayer fui temprano saliendo pues estuvo bien hasta como eso de las 6, 7 de la tarde empecé a sentir horrible mis piernas, un dolor horrible que de verdad mis pechos, muchachas, me duelen mucho mis pechos, sí, discúlpidame que les esté contando eso. Pero mucho y yo creo que es porque corrí tanto y aunque uso un sports bra, muchachas, pero me duelen tanto, tanto, tanto. ¿Qué otra cosa? Mis piernas y como eso de las 8 de la noche, muchachas, me empezó a dar una fiebre fea, una fiebre que yo tenía escalofríos, yo tenía, pero yo no sabía que era una fiebre. Yo dije, no tengo tos, no tengo una gripe, o sea, ¿por qué me está dando una fiebre? O sea, no, ni siquiera, nada más en mí se sentía caliente y caliente y me dolía la cabeza mucho, mucho, pero no pensé más. No, pues eso de las 4 y media de la mañana me levanto, muchachas, y me paro a agarrar unas motrin porque el dolor de cabeza no lo aguanto, estoy calientísima de todo mi cuerpo, tengo escalofríos y se me quitó, gracias a Dios se me quitó, me levanté el día de hoy, me fui al gym a las 8, creo que eran las 8, 8, 8 y media cuando llegué. a las 8, 8 y media cuando llegué al gym y pues nada, hice mi ejercicio normal, aunque estaba dolorida de todos modos, dije tengo que ir, fui, ya cuando llegué pues tuve que ir al doctor, ¿se acuerdan que me hicieron un ultrasonido de aquí, muchachas, porque no sé si ustedes lo pueden ver, pero, no, no se lo, no se puede, pero se puede sentir, bueno, a veces que se hincha más, es una bolita que me sube y me baja, ay, no se la crea, no, es una bolita, muchachas, que me salió aquí, porque aquí de este lado no lo tengo, pero aquí sí, y, y nunca tenía ningún problema con ella, nunca, 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 pero me empezó a crecer, yo empecé a notar que estaba creciendo la bolita y empecé a notar que, que estaba, me estaba doliendo bastante, me estaba doliendo como en las mañanas o cuando comía algo, como si tuvieras un, un dolor de garganta, así, así empezó a sentirse, ¿qué tienes? Oh, my God, y entonces, ah, hice una cita y bueno, ayer me chequearon y todo y ya me dan los resultados como en dos días, pero, ok, mi amor, ok, entonces, ¿qué pasa? que llego del doctor y en ese entonces mi esposo no estaba trabajando lejos, entonces, ya me había puesto la chamarra para ir, no, no aguantaba los escalofríos, el dolor de cabeza, la fiebre que tenía, ya no los aguantaba, muchachas, y, y le dije a Iván, Iván, por favor, hazme el favor de pasar por los niños si tú estás aquí cerquitas y ya chiquitín me dijo que sí, que estaba cerquitas, gracias a Dios que estaba aquí cerquitas, si no, ay, me iba a tener que ir con todo el dolor de mi cabeza y entonces, ya me dijo, si estoy, yo paso por los niños, no te preocupes, acuéstate y ya, pues no me acosté, muchachas, fue que me puse a editar el video que les acabo de subir el día de hoy, martes, pero, ah, me tomé unas pastillas y eso me ayudó bastante, pero yo ya estoy sintiendo ahorita como que de nuevo me está volviendo la fiebre y yo no sé qué sea, muchachas, mi mamá dice que es porque hice ejercicio y, y pues como, como me dice mi mamá que mi cuerpo no estaba acostumbrado a hacer ejercicio desde hace mucho tiempo que, pues mi cuerpo está reaccionando de otra manera y yo creo que sí, muchachos, porque, ah, hay veces que mi esposo traía a sí a muchachos a trabajar y tenían mucho que no trabajaban y eso y luego se llevaban una chinga en el trabajo, mi esposo siempre decía que mi esposo no me lo vayas a dejar aquí, que aquí se pega, mi esposo siempre decía, dice, no, 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 se llevaron una chinga, Mari, se llevaron una chinga que hasta les dio fiebre y entonces ese, esa, ese dicho se me quedó aquí como que, sí es cierto, a lo mejor sí es cierto, como me llevo una chinga en el gym que mi cuerpo me está dando, está reaccionando con fiebres, pero bueno, muchachos, no, los quiero aburrir ya, eh, ya, nos vamos a dormir, pero, pues no me quería ir sin decirles buenas noches, que las quiero, que los quiero mucho y que estoy súper agradecida de tenerlas aquí a todas ustedes, a todas, 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 a todas aquí conmigo porque ustedes no saben y no me canso decir que para mí son familia, para mí son, no sé, yo las quiero mucho, 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 las quiero mucho, el amor que ustedes me dan, de verdad, no sé si estoy exagerando o no sé si es lo que sienten las muchachas o la gente o las señoras o cualquiera en general, no sé si es lo que sienten cuando hacen videos, no sé si sienten el, que llegas a querer a la gente, y yo de verdad que he llegado a quererlas a todas ustedes, gracias, gracias de verdad y bueno, no tengo ahorita mi teléfono para mandarle saludos a todas las muchachas pero se los prometo que mañana voy a hacer una lista de todas esas bellas para mandarle saluditos a nada más que hay un amiguito de mi hijo que se llama Jojo, un amiguito de mi hijo que juega Fortnite con él y la verdad que ha querido que le mande un shout out so le mando un shout out a Jojo gracias, thank you so much por ver mis videos te lo agradezco thank you so much for watching my videos bueno, buenas noches for the record I'm done trying to make y'all comfortable for the record you ain't trying to grow than it's done for you for the record live on me going all the way